Doctora Milena Bravo de Romero, Discutora Académica, profesor Jesús Martínez Gémez, la vice-lectora administrativa, doctora Tospito, y el secretario, profesor José Gerardo Martínez. Igualmente, en parte de este despegue, las autoridades correspondientes a cada núcleo, encabezadas por la profesora María Teresa Larruca, del núcleo Anzuate, la profesora María Colomoto Casado, de cara del núcleo de Bolívar, el profesor Félix Cereño, de cara del núcleo de Lagas, igualmente la profesora ministra mexicana, del núcleo de Gasparra, y la profesora Luis Jordán, de cara del núcleo de Sucre, en el duro de Unicidio, y la profesora María Teresa Larruca, ¡Gracias! 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 Hino Nacional de la República Bolivariana de Venezuela entre Vicente Sálias y Música de Juan José Landaeta, interpretado por el coro del Núcleo Anzuategui de la Universidad de Oriente, dirigido por el profesor Rafael Silveira Mejías. Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Bajo cadenas, bajo cadenas, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en su choza libertad pidió. ¡Gracias! Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Hino del Estado Anzuategui, letra de Enrique Pérez Valencia y música de Ángel Motora, interpretado por el coro del Núcleo Anzuategui de la Universidad de Oriente, dirigido por el profesor Rafael Silveira Mejías. Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Gloria al bravo pueblo que el judo lanzó, la ley rescatando la virtud y honor. Aún parece que en todo se escucha el tremendo rubí del cañón. Fue la prueba de mi lección gana, que la sangre atorrente le triste. Y en América libre creciste, esforzando el marcial corazón. Fue la prueba de mi lección gana, que la sangre atorrente le triste. Que la sangre atorrente le triste. Muchas gracias a nuestro coro universitario. Pueden tomar asiento. Lectura del decreto rectoral a cargo del ciudadano secretario de la Universidad de Oriente. Lectura del decreto rectoral. Lectura del decreto rectoral.